Música Él dijo que nosotros estábamos apagados No te preocupes que nos vemos bajando Bajando, bajando, bajando Bajando, contigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago Placa, taplaca, bajando Bajando, contigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago Placa, taplaca, taplaca Placa, taplaca, taplaca Placa, taplaca, taplaca Placa, taplaca, taplaca Placa, taplaca Y placa, taplaca, taplaca, pum pa'l piso Si, mamita, tú me tienes como erizo Con ese pelo rizo, me tienes tú bien liso Ponte fresco y verás como yo te piso Nadie como tú, que me neto, ese brucu No, contigo en una esquina pero bien pegado Y estás bailando, te agarro por el pelo y te hago Placa, taplaca, 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 taplaca , taplaca, taplaca , caey Placa, taplaca, 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 traplaca No se dime que tú crees y conmigo te entreveso Y es por eso, acuérdate de mi nombre sexo Ahora dame un par de besos, pa' empezar el proceso Acércate, no lo pienses más Descontrolate Vamos a tocando contigo en una esquina pero bien pedao Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago Placa, ta, placa, pa, pa No, 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 no Aplandos conmigo en una esquina pero bien pegados Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago Esta carta a plaga mago Aplandos conmigo en una esquina pero bien pegados Mientras bailando, bailando por el pelo y te hago Mientras bailando